Siempre queremos tener los mejores elementos. Yo creo que con André fue una buena oportunidad. Entonces la directiva está en este sentido buscando refuerzos de esta categoría. Ustedes ven que el fútbol mexicano ya es un fútbol que es muy bien visto. Antes era mucho para Sudamérica, Centroamérica, el fútbol mexicano, pero ahora es hasta para el mismo fútbol europeo. Que varios jugadores no ven así nada descabellado. Y dicen, oye, pues sí. Y yo creo que esto también tenemos que ser conscientes que viene mucho por la participación de André con nosotros. Él abre estas ventanas tanto para nosotros como para estos futbolistas, ¿no? Porque parecía que era una cosa ilógica que un jugador europeo viniera a México cuando todos quieren ir a Europa, ¿no? Si viene uno más es bueno, pero si no, pues yo me siento satisfecho. No hay ningún problema. ¿Veas a tu equipo fuerte en todas tus vidas? Lo veo mi equipo bien. Gracias. Gracias. Gracias.